Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ali, yo soy Kim y hoy traemos un tag muy interesante, como ustedes pudieron ya ver en el título de este video, hoy vamos a hacer el tag de ¿Qué hay en mi boca? Bueno, porque vamos a explicar de qué se trata. Ella hizo algunas mezclas de ciertos ingredientes de comida o lo que fuera, pero me los da como que poner a prueba a mí, me va a tapar los ojos. O sea, ella no sabe qué es lo que yo escogí y me va a tocar adivinar. Ajá, yo tengo que adivinar con los ojos velados qué ingredientes son y la que más acierte en los ingredientes es la que va a ganar y la que pierda ustedes en nuestra página de Facebook, que es el link en la caja de información, van a decidir pues más o menos qué reto vamos a hacer la que pierda. Así que bueno, vamos a empezar con este video y a ver qué tal les va a comenzar. Bueno, vamos a comenzar, le voy a tapar los ojos a Alison. Yo ya tengo aquí mi guacalito por si va. Ya tengo mis ingredientes secretos, así que ahora vamos a iniciar con el ingrediente número uno. A ver si la adivina. No ves nada, ¿verdad? ¿No? ¿Nada, nada? No. Seguro, seguro. No veo nada. ¿Tiene que ser una cucharadita o como? Una cucharadita. Una cucharadita por si ha hecho. Una cucharadita. Una cucharadita. Ok, va. ¿Qué es? Aceite de coco. Ay, rayos. Sí. ¿Lista? Sí. Para la segunda. ¿Qué es? Es aceite con... con este... ¿Cómo se llama? Ese saborizante que le echamos a la comida. Como que es consomé, pero no es consomé, o sea, son completo. ¿Con aceite? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No. No, perdiste. Eso es aceite con... No es aceite, es espalizador. Pero es lo mismo. No, espalizador no es lo mismo de... ¿Sazonador? Ay, Dios. Ya. Sí. Yo creo que sí me peleé con mis ingredientes. Ay, no. No. Falta uno, ¿verdad? No. Ok, vamos a ganar nada. Este es el último. Con el último. Este es chile. Es chile, ¿verdad? Perdiste. No es chile. No. ¿Qué es? Pimienta. Igual pica. Pica igual, pero va dos y dos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ahora llegó mi momento de vengarme. Le voy a poner una fácil primer. Ay, Dios mío. Tengo un nocio. Esto está facilita. Solo un poquito. Un poquitito. Un poquitito, vamos. La puntita. Ya. 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 Eso está fácil. Lleva miel. Ajá. Con café. Y le atinaste. Una buena. Fui intercalando los sabores para que no vayan a sentir así de soploma. Ay, no, mamá. A ver. Espérame que me recuerde que era eso. ¿Qué te pasó, Dani? No, 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 mamá. A ver. No. Frácil. Frácil. Bueno, mamá. Un poquito. Sí. Bueno, ahí va. A ver. Bueno, bueno. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver, el... A ver, a ver algo. ¿Con mostaza? ¿Con qué? Ah, mostaza. Ah, con esto de barbacoa. No. Esto de... en ese tramo es de... De barbacoa, mostaza o solo eso de barbacoa es... No, te equivocaste. Te ratiste, ¿va? Ay Dios, te esperaste. Otra poquita. Lo terminé gustando. Es salsa ketchup con mostaza. O salsa ketchup, no. Es que hay salsa ketchup y eso de barbacoa. Ya te equivocaste, ¿no? Es mostaza con salsa natura y aparte le eché de ese cuento como Toki para ser fresco. La maldad hecha por eso. ¿Se dan cuenta? ¿Esto está bueno? Ahorita ya le hagas. Ya sabía que iba a ver. Este está bueno. Este está bueno. Agarra un buen pedazo y eso le costaba a dar a soltar. Ahí lo agarraste. No me gustó. No agarraste nada. ¿Ya dónde tienes...? Ay, espérame. Son tres ingredientes. ¡Mmm! Esa es maldad. Ajá. Lleva en caparina. Ajá. Lleva... Lleva fresa, ¿no? ¿Qué es...? ¿Alguna mermelada? No. En caparina. Ajá. Ah, gelatina. Ajá. Y... Ay, la otra está a ver que es azúcar o sal, no sé. ¡Una pista! Eso lo juro. Ya lo habías dicho. Ya lo habías dicho. Sal o azúcar. No. Esa no era. Era una fruta. Fresa. Sí, fresa. Te voy a dar esa, pero tengo buen paladar. La única buena que llevas. No. ¿La primera? Entonces eso tampoco, ¿por qué no la habías adivinado? ¡Bien! Ay, eso son las... Ya llevo dos. Bueno, te... Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué caso? Yo sería la ganadora, ¿verdad? ¿O quedamos en pan en patria? Tenemos que buscar otra gente en patria. Este es sin caparina con algo. Ahora te pasamos de lo que hicimos doña Perlis. ¿Qué? Era mayonesa con canela. Bueno, vamos a resolver entonces esto con piedra, papel, tijera y hay que tenemos un empate. Así que... Sería dos de tres, ¿verdad? Ajá, dos de tres. Vamos. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, diablos! Bueno, vamos. Va. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Guerra en gritos! ¡Cadre! ¡Sí! ¡Diablos! Bueno, ahora todos tienen que comentar acá abajo qué reto le colocan a Alison. Así que lo vamos a subir a la página de Facebook. Así que ya saben, ahí está el link para que ustedes vayan y le den me gusta a nuestra página. Que más propongan es lo que vamos a hacer. Y si no, pues vamos a ver si lo inventamos o ella que me coloque el reto. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y se hayan divertido como nosotras. Esperamos que les haya gustado este video. Si es así, denle like y comenten. Ya saben, en la parte de abajo, pues el castigo que me va a tocar a mí. No sé. Perdí. Pero al menos mis mezcolanzas estuvieron más gruesas que las de ella. Así que ahí me meten. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan mucho. Y recuerden, se incluyen en nuestras redes sociales. Y hasta la próxima. ¡Gracias!